Hola Metacer, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo resumen de libro dentro de la lista de 100 libros para el 2020. Claro que la lista todavía no la he terminado, pero ahí se sigue construyendo y estamos sacando unos libros que teníamos acumulados el año pasado, como ya les he venido comentando, y otros libros que he venido incluyendo que son tremendamente importantes para mí este año. Y uno de ellos, precisamente, es este Neuro Oratoria de Jürgen Klarich. Este libro me pareció súper, súper tremendo. En mi proceso de certificación como entrenador había evaluado varios elementos de los que él comparte aquí, pero también él hace un complemento muy importante a por lo menos lo que yo estaba buscando como entrenador. Cosas que de pronto uno ha escuchado en algún momento, ha visto, pero de pronto ha olvidado. Entonces, ojo, este libro es para ti si tú estás buscando de pronto, como yo, compartir un mensaje con muchísimas, muchísimas, pero muchísimas personas. Impactar con tu mensaje a millones de personas en el mundo. Y esto definitivamente lo debes leer. Él habla aquí sobre varias cosas que tienes que tener en cuenta para mejorar tu comunicación y tu oratoria. Él habla, obviamente, de un expositor o de un orador como tal, los componentes de un orador, pero yo lo aplico completamente a mi proceso como entrenador y cuando yo quiero generar un mensaje de mayor impacto cuando estoy en escenario. Entonces, él habla de varias cosas, de varios componentes y dentro de las 10, dentro de los 10 componentes que él comparte claves para mejorar nuestra oratoria, tres son prácticamente los componentes directos de una comunicación y sabemos que la comunicación se divide en verbal y en no verbal. En la comunicación verbal, él lo toma como el mensaje. Y ojo, ¿cómo debe ser el mensaje? El mensaje, él insiste en que tú definitivamente debes investigar y ser muy bueno en ese tema que compartes. Entonces, hay mucha información online, hay muchas personas compartiendo de pronto sobre el tema que tú quieres compartir. Entonces, definitivamente tú te debes comprometer con ese tema que quieres compartir. Porque de nada vale que tú quieras explorar una cantidad de áreas y no enfocarte, no profundizar en ninguna. Tú sí debes tener conocimiento de muchas áreas, de pronto de forma superficial para complementar tu mensaje, pero tu estructura principal, tu mensaje principal debe ser tuyo, debe ser completamente investigado y profundizado por ti. Mira estadísticas, estudios, libros, autores que se relacionen con tu tema, con el mensaje, que se relacionen con el mensaje que tú quieres llevar al mundo. Y ojo, también debes tener una estructura, inicio, introducción, desarrollo y desenlace. Esas son las tres principales estructuras de un mensaje y él también lo comparte acá en el libro. Entonces, define cómo vas a hacer esa presentación y ahí es donde mete otro componente que es tu historia, pero ahorita voy a hablar de eso. Entonces, ojo, inicio, desarrollo y desenlace de ese mensaje. Y también, él habla y da unas recomendaciones sobre evitar, de pronto, pues, muchas frases célebres porque son demasiado trilladas. Evitar la falta de precisión y claridad porque demuestra que tú, de pronto, no sabes y no conoces sobre el tema y es una falta de respeto hacia el tiempo de las personas. Eso sobre el mensaje, comunicación verbal. Y comunicación no verbal, él tiene la parte del cuerpo y la parte de la voz. ¿Listo? Ya sabemos que la comunicación verbal es el 7% de la comunicación y la no verbal es el 93% de la comunicación. Por eso, así tú sepas muy bien de lo que vas a hablar, si tu comunicación no verbal no genera impacto, conexión, empatía con la otra persona, con el auditorio, con aquel personaje al que tú le quieres compartir tu mensaje, pues, definitivamente, tu mensaje no va a llegar y no vas a tener el resultado que quieres como orador ni como entrenador. Entonces, ojo, tu voz, te tienes que adaptar al público, tienes que trabajar en el volumen y la velocidad y tienes que manejar muy bien la respiración. Él, con su esposa, obviamente, que es experta en respiración, también ha manejado y ha compartido muchos ejercicios de respiración y en nuestros retos de meditación también lo puedes ver. Pero tienes que manejar muy bien la respiración, que sea una respiración diafragmática y tú puedas generar un mejor control de ese proceso de respiración porque así que de pronto tú no te quedes así ahogado en algún momento, ni que de pronto te sientas como respirar así de forma profunda porque quiere decir que no estás respirando bien o que te quedas de pronto como sin saliva. Entonces, esos son temas ya de la voz y del manejo de la respiración que debemos mejorar a la hora de compartir información ante un público o pues puede ser un público grande, un público pequeño, un par de personas o incluso en una entrevista. Es muy importante. Y en el cuerpo, él da tips para el manejo del estado de ánimo y cómo el cuerpo nos controla también nuestro propio estado de ánimo y cómo debemos manejar posturas de poder. Hemos, incluso con Sharon Lecter también vimos algunas posturas de poder y cómo es, pues para incrementar nuestra energía vital y nuestro estado de ánimo al momento de salir a hablar o de compartir un mensaje con las personas. Tiene un ejercicio de relajación corporal, súper chévere que no se los voy a decir aquí en este momento porque nos demoraríamos mucho pero sí tienen varios ejercicios y varias actividades prácticas que tú puedes llevar a cabo para mejorar esas habilidades. Tu ropa, también habla de tu ropa. Entonces llevamos tu mensaje, tu voz y tu cuerpo. Ojo, tu ropa, el negro, ustedes han visto obviamente el viste de negro pues por facilidad y por tema de también de lo que transfiere, el mensaje que transfiere el color negro, pero es que definitivamente es súper fácil de llevar. Muchas personas ven que yo también suelo usar mucha ropa oscura porque no solo me queda por mi tono de piel, sino que también se facilita y tonos planos, o sea, sin estampados, sin grabados, sin bordados, sin flores, sin rayas. Bueno, de pronto unas rayas pero que no sean muy disientes. O sea, que no manden mucha información a tu interlocutor. ¿Por qué? Porque esa persona que te está escuchando de pronto se puede concentrar más en las flores, en las rayas, en las figuras, en el diseño de tu ropa y no en tu mensaje como tal. Y tú lo que quieres es que te presten atención a ti. Entonces, ojo con eso. Tu PowerPoint incluso da algunos consejos ahí de qué color le queda aquí de acuerdo a tu personalidad. Y bueno, eso lo puedes leer, lo puedes ver específicamente si le das el libro. Entonces, ahora también habla de tu PowerPoint. O sea, cómo él utiliza fondos negros, sobre todo negros, pero también le mete algunos fondos blancos y algunos fondos rojos. Porque ayuda, el fondo rojo ayuda a despertar a las personas cuando cambias de negro a rojo. El negro ayuda a resaltar lo que tú quieres. Obviamente lo que tienes ahí escrito en letra blanca. No, obviamente lleno de texto las presentaciones porque pues eso no, ya no se usa. Y si tú todavía eres de los que usan muchísimo texto en tus presentaciones, pues a ver, o sea, ya el mundo ha cambiado. Y también el blanco da un poco de calma y serenidad a la persona que ha estado ahí pendiente de lo que tú has estado compartiendo. Siguiente, tu tiempo. Debes saber y debes tener claro cuál es el spam de atención de las personas en videos. Sobre todo cuando estamos compartiendo videos, los primeros ocho segundos son súper claves. Pero en procesos de entrenamiento presenciales hablamos de 15 minutos, 30 minutos y 45 minutos. O sea, cada 10, 15 minutos tú debes estar haciendo un cambio de estado en tu público. Porque es súper importante esto porque las personas se empiezan, o sea, están acostumbradas a moverse todo el tiempo. Y cuando están de pronto muy quietas en una silla, ahí nada más que escuchándote, su mente se empieza a ir, se empiezan a elevar. Y hoy en día también que manejamos tantos distractores como el celular, pues tú necesitas capturar la atención constantemente de esas personas que te están escuchando. Entonces, debes tener conciencia sobre estos spams de atención. Y si tú estás haciendo videos, sobre todo para redes sociales, los ocho primeros segundos son súper claves para capturar la atención de las personas y asegurar que sigan viendo tu video por el resto de duración del mismo. Y hay que aprender a distribuir el tiempo, eso muy bien. Aquí no les voy a dar una clase de distribución del tiempo porque necesitaría más tiempo para hacerlo. Pero tienes que tener muy en cuenta qué vas a dedicar, o sea, tu mensaje, en qué partes está dividida, como lo que les expliqué ahora. Introducción, desarrollo y desenlace. Y qué tiempo vas a dedicar a cada una de esas etapas. Ojo, ya hemos visto. Tu PowerPoint, tu tiempo, tu ropa, tu voz, tu cuerpo, tu mensaje. Ahora vamos con tu estilo. Y eso sí es algo muy particular que tú debes crear. Depende sólo de ti, de tu historia, de lo que hayas vivido, de lo que se conecte contigo, cómo va a ser tu estilo. Entonces, si usas, no sé, accesorios, o una bufanda, o una bollina, o sea, qué es lo que te diferencia a ti de otras personas. Cuando otras personas te ven, te identifican instantáneamente, o cosas que tú usas o accesorios que te pueden ayudar a transmitir un mensaje. Las personas que me conocen, por ejemplo, saben que siempre estoy con... Me gustan muchísimo los anclajes porque me ayudan a recordar y a generar declaraciones de forma automática. Entonces, yo tengo dos cosas casi que constantemente conmigo. Los que han visto Mentalízate y los que han vivido nuestro proceso de transformación Mentalízate, saben esto qué es, cómo funciona, para qué es y qué significa. Y también me gusta siempre llevar un cuarzo conmigo. ¿Listo? Esto genera diferentes significados para muchas personas. Pues para mí tiene algo de claridad y me da un mensaje, me manda un mensaje a la mente. Pero hace parte de mi estilo. Siempre lo tengo conmigo. Este, este, lo puedo tener en el cuello, lo puedo tener en la muñeca. Muchos también lo han visto. Pero eso depende de ti. Depende de ti. Y, ¿listo? Si usas bufanda, cómo es tu estilo en escenario, cómo es tu estilo fuera de escenario. Y, bueno, muchísimas cosas que él comparte me pareció súper, súper chévere. Porque ahí es donde él se enfoca en cómo estamos creando nosotros marca personal. ¿Qué más? Aprende a contar tu historia. ¿Qué representa? ¿Qué conexión hay contigo con cada...? O sea, que lo que uses no sea solo porque ahí sí se ve bien y ya. No, sino porque definitivamente tiene un significado para ti. Por ejemplo, él usa, pues, sus medias púrpuras, viste, todo de negro y sus... Pues, tiene la característica de sus medias púrpuras todo el tiempo. Entonces, porque tienen un significado y tienen una conexión con el diferente. Entonces, ojo, ¿qué estilo es el que tú quieres empezar a denotar ante las personas que te escuchan? Tus errores. Aprender de tus errores es súper importante. Ríete de ellos. Apaláncate en ellos. Y definitivamente cómo refuerza el mensaje también que comparte Robert Kiyosaki. Y es que la persona que tiene éxito es una persona que simplemente ha cometido más errores que tú. Punto. ¿Por qué? Porque mientras más acción tú tomes, pues más posibilidad de éxito vas a tener. Y más te vas a equivocar. Eso sí está clarísimo. Entonces, si tú nunca te has equivocado en la vida, es porque nunca has intentado nada. Y yo me he equivocado muchísimo. Incluso en mis presentaciones, en procesos de entrenamiento, en videos, incluso también me he equivocado muchísimo. Pero no importa. ¿Por qué? Porque estoy tomando acción y estoy aprendiendo de ellos. Sé cuándo me equivoco y cómo puedo apalancarme en ellos para seguir adelante. Tu interacción. Pauna, la penúltima. Tu interacción. Porque ya se enfoca mucho en cómo generamos nosotros empatía con las personas, con el público y cómo nuestra mirada es súper poderosa. Como cuando nosotros generamos un contacto y empatía. Yo manejo mucho también el concepto de rapport que va muchísimo más allá de la empatía. Pues es como nosotros podemos generar una conexión más profunda con esa persona que nosotros estamos compartiendo ese mensaje. Y tu credibilidad. Es legitimidad. Mientras tú más legítimo, más íntegro seas, pues vas a tener una credibilidad mayor. Y finalmente, él comparte cómo esa credibilidad se puede demorar muchísimo en construir. Pero definitivamente, muy corto tiempo en destruir. Chicos, es un súper resumen. Diez componentes que él comparte sobre oratoria y sobre cómo ser un mejor expositor de ese tema o de ese mensaje. O cómo ser un mejor entrenador en mi caso y en el caso de las personas también que yo entreno. Ojo, diez cosas. Tu voz, tu mensaje, tu cuerpo, tu PowerPoint, tu credibilidad, tu interacción, tus errores. Tu estilo, tu tiempo y... No sé cuál me faltó. Tu ropa, tu PowerPoint, tu tiempo, tu estilo, tus errores, tu interacción, tu mensaje, tu credibilidad, tu voz, tu cuerpo. Creo que ahí están todos. Ya, diez. Chicos, muchas gracias por escuchar este resumen. Espero que se lo lean porque me pareció muy poderoso y pueden sacar algunos ejercicios de ahí. Ah, bueno. Y como siempre, les muestro mi mapa mental. Recuerden, siempre es importante esto porque ayuda a mejorar la retención de la información. Y cuando quieran repasar el libro, pueden repasar el mapa mental y retoman toda la información que había estado grabada en su subconsciente. Y vuelven y la ponen en su consciente para poder aplicarla mejor. Chao, chao. 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 Gracias.